Si te dice acércate Si te tienta con su encanto No me lastimes, sonores para mí Si te dice te amo Si lo acordaste me lo dijo a mí No, 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 no me lastimes, sonores para mí Ella es la placer de chica que arruinaría mi amor Pero nada muy mal no me lastime por favor Si te dice te amo Solo acordaste me lo dijo a mí también Si te dice no, 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 no me lastimes, sonores para mí No, 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 no